Guatemala, a lo largo de su historia como república, ha sido escenario de distintas tensiones, conflictos y enfrentamientos políticos. Se ha enfrentado a continuos regímenes dictatoriales, movilizaciones insurgentes como la revolución del 44, el derrocamiento de distintos gobiernos y el más atroz de todos, el conflicto armado interno. El conflicto armado interno fue un conflicto bélico surgido en Guatemala que se extendió desde 1960 hasta 1996, 36 años que marcaron la memoria histórica de un país completo debido a las inhumanidades que atravesó la sociedad provocadas por el intervencionismo extranjero y el poder militar que generó procesos de formación ideológica contra el expansionismo comunista que al momento de aliarse con movimientos locales dio lugar a una desproporcionada represión de grupos insurgentes y la total humillación y desgarre de la sociedad civil. Pero para poder entender la desgarradora historia de Guatemala debemos retroceder a conocer los hechos que desencadenaron el surgimiento del conflicto armado interno. Manuel Idígor Asfuentes fue un político y militar anticomunista, enemigo político de los gobiernos de Juan José Arevalo y Jacobo Árbenz Guzmán, contra quien se disputó sin éxito la presidencia en 1950. Posterior a la muerte de Carlos Castillo Armas se realizaron nuevas elecciones en las cuales participó Idígor Asfuentes y resultó ganador. Durante el gobierno de Idígor Asfuentes se continuó con las políticas anticomunistas que se tenían en esa época y algo importante es que se facilitó el entrenamiento de tropas anticastristas en Guatemala y hubo reprensión violenta de sus opositores. Mientras estuvo Idígor Asfuentes en el poder se vio el florecimiento de una política de reconciliación y apertura lo que dio paso a que muchos exiliados pudieran retornar a Guatemala incluyendo algunos miembros del partido guatemalteco de los trabajadores. Además se reactivó el movimiento sindical. A pesar de ello siempre hubo algunos rasgos de inestabilidad durante su gobierno y existió complot, atentado y protesta social y estudiantil lo que provocó que la voluntad aperturista se cerrara pronto. En 1959 cuando llegó Fidel Castro al poder Miguel Idígor Asfuentes decidió romper relaciones diplomáticas que Guatemala mantenía con Cuba por el hecho de que Castro mostró ser un líder marxista por la cual Idígor Asfuentes autorizó la utilización clandestina de territorios guatemaltecos para apoyar los preparativos estadounidenses para la invasión de Cuba a través de la invasión a la bahía Cochinos. El objetivo de Idígor Asfuentes era tener el apoyo para poder promover la recuperación de Belice cuando ya se hubiera acabado el problema castrista. Entre el 11 y 12 de noviembre de 1960 un grupo de jóvenes oficiales, suboficiales y soldados del ejército nacional se concentraron en la ciudad de Guatemala con el fin de derrocar al gobierno de Idígor Asfuentes, expresando que lo hacían por la difícil situación de las unidades militares en cuanto al soporte logístico deficiente y por la corrupción y mal manejo del gobierno. Este grupo se reveló el 13 de noviembre de 1960, pero por falta de organización entre los dirigentes, así como la traición de muchos conjurados, tuvieron que huir hacia las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios, donde fueron derrotados. El 7 de febrero de 1962 surgiría un nuevo grupo pequeño de jóvenes rebeldes dirigidos por John Sosa y Turcios Lima, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, también conocido como MR-13. Este grupo surgió con el fin de obtener una nueva lucha política, con el fin de derrocar el gobierno de Idígor Asfuentes por medio de las armas. Para lograrlo contactaron grupos políticos como el Partido Guatemalteco de los Trabajadores e hicieron alianza. Luego continuó la crisis política y así fue como inició la lucha guerrillera en Guatemala. Luego de la formación del MR-13 pasó un año y se dio lugar a la formación de las Fuerzas Armadas Rebeldes, también conocidas como FARC. Las FARC integraban la representación del MR-13, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores y el Movimiento 12 de Abril, donde se nombró jefe militar de la organización al comandante John Sosa. El 1 de diciembre de 1961, Idígor Asfuentes organizó fraude electoral en los comicios para la elección de diputados del Congreso de la República. Entonces, los estudiantes universitarios realizaron una protesta el 1 de marzo de 1962, día en el que se suponía que tomarían su puesto los diputados. La protesta tuvo efecto y en los días siguientes crecieron las acciones en contra del régimen de Idígor Asfuentes, e inclusive hubo grandes manifestaciones. Finalmente, en la madrugada del 30 de marzo de 1963, Idígor Asfuentes fue derrocado por su propio ministro de defensa, el coronel Enrique Peralta Azulia. Idígor Asfuentes fue expulsado hacia Panamá, terminando así con su régimen de gobierno. Posteriormente, la vida política de Guatemala en la década de los 70 fue dirigida por una sucesión de militares, Enrique Peralta Azurdia, Julio César Méndez Montenegro, Carlos Arana Osorio y Romeo Lucas García. Este periodo, marcado por la presión selectiva, cobró la vida de varias víctimas y muchos de estos crímenes fueron atribuidos a distintos escuadrones. El periodo del gobierno del general Romero Lucas García fue de extrema violencia y de contradicciones políticas. Como consecuencia de ello, el país ingresó en un bucle de violencia que marcaría la historia de la siguiente década. La violencia se materializó en las ejecuciones de acciones de sometimiento e imposición llevadas a cabo por organismos dependientes del Estado para profundizar y trasladar el conflicto social hacia áreas rurales donde se involucraría a las comunidades mayas del altiplano occidental. El 31 de enero de 1980 tuvo lugar una de las matanzas más significativas de este conflicto, la quema de la Embajada de España. En enero de 1980, un grupo de campesinos traquiché decidieron hacer una protesta por la represión y violencia que sufrían junto con los campesinos. También se unieron un grupo de estudiantes. Alrededor de las 11 de la mañana llegan a la Embajada de España, que se ubica en la zona 10 de la ciudad actual de Guatemala. En dicha embajada se encontraba junto con el embajador de la época, Máximo Cajal, el canciller Adolfo Molina Orantes, el vicepresidente Eduardo Cáceres y el catedrático de la OSAC, Mario Aguirre Godoy. Tras no ser escuchados, los campesinos ingresaron de forma pacífica con el fin de hablar con el embajador español en busca de que los ayudara a frenar la violencia que sufrían en Kiché. Y cuando ingresaron, después de varios intentos de hablar con las autoridades guatemaltecas, la policía ingresó a la embajada haciendo uso de la fuerza. Posterior a ellos, se escuchó un sonido fuerte como tipo de explosión. Y minutos después, se desenfrenó un incendio dentro de la embajada. Las personas no lograron salir y únicamente se salvó el embajador Aguirre Godoy y uno de los campesinos, Gregorio Chujachona. Lamentablemente, como resultado de esta tragedia, perdieron la vida 39 personas, entre las cuales se encontraron campesinos, estudiantes y trabajadores de la embajada. El 23 de marzo de 1982, se dio un nuevo golpe de estado en Guatemala. Esta vez, fue realizado por la Junta de Gobierno, integrada por Horacio Maldonado, Luis Gordillo y Efraín Ríos Montt. En contra del presidente Romeo Lucas García. En los días anteriores al golpe de estado en el país, se vivía un ambiente de inestabilidad, ya que esto fue por los atentados de los guerrilleros y el acoso de los militares en contra de los pobladores civiles. Esto, más que todo, pasó en las áreas rurales. Este golpe de estado surgió por los altos niveles de supuesta corrupción en el gobierno de Lucas García, así como la crisis política, la económica y social que atravesaban los guatemaltecos debido a su sometimiento. Se señala que el golpe de estado del marzo de 1982 fue permitido por los estadounidenses, ya que Estados Unidos buscaba un hombre que hiciera frente a las guerrillas. En este caso fue Ríos Montt. Al asumir el poder, Efraín Ríos Montt declaró que conduciría a Guatemala hacia la victoria frente a la guerrilla e inició su intento fomentando grupos paramilitares llamados PAC, es decir, patrullas de autodefensa civil. Sin embargo, esto no hizo que disminuyeran los niveles de violencia, sino que se degradó más el clima sociopolítico de Guatemala. Se puede decir que la cúspide de la violencia se dio entre 1982 y 1983, periodo de gobierno del golpista Efraín Ríos Montt. Se calcula que más o menos 250.000 personas fueron asesinadas, más de 400 aldeas fueron masacradas y más de millón y medio de personas fueron desplazadas forzosamente. También la presencia militar incrementó en los departamentos de mayores problemas de insurgencia y por el hecho de que se instalaran destacamentos y zonas militares de control de la población, todo se intensificó. Ocurrió un genocidio total. Algunos testigos narran la manera en que ellos mismos vivieron y vieron cómo llegaba el ejército y quemaban frente a ellos a comunidades enteras, las balaceras y ruidos de bombas que escuchaban. A continuación, conoceremos la experiencia de Ruth Elizabeth Molina Martínez, una profesora que laboró en el altiplano marquense de Guatemala durante el periodo del conflicto armado interno. Buen día. En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Ruth Elizabeth Molina Martínez, quien va a compartir con nosotros un poco acerca de su experiencia vivida durante el periodo tan desgarrador de la historia de Guatemala como lo fue el conflicto armado interno. Profesor Raruc, un buen día. Un gusto conocerla, tenerla con nosotros. Ante todo, me gustaría que usted se presente ante el público contándonos un poco acerca de su persona y datos relativos a sus ocupaciones cotidianas durante el conflicto armado interno. Es decir, ¿a qué se dedicaba durante esta época? Muy buenos días. Efectivamente, pues, me tocó la enorme experiencia y muy dura de iniciar mi trabajo como un centro en las épocas todavía del conflicto armado interno. La época más dura, más cruda de este conflicto. Para mí es un gusto poderles colaborar a ustedes. Aunque les digo, no es fácil el poder compartir una experiencia que dejó huellas en el alma, que dejó una, no sé cómo decirles, pero yo creo que para cualquier persona que pasó estas, que vivió estas experiencias, es muy duro cuando se traen a la mente nuevamente, pero que a la vez se entiende, se comprende que es importante compartirlas, que es importante hablarlas. Una, porque nos ayuda a ir sanando, en parte, esas, esas experiencias tan duras que han quedado. No se borran, porque jamás se borrarán. Pero sí se aprende a ir compartiendo. Hace muchos años atrás, yo no podía compartir nada, porque era más duro para mí. En la medida en que entendí que había que hablar, he venido superando bastante estas vivencias fuertes. Pues, ¿a qué me dedico y a qué me he dedicado toda la vida? Me he dedicado a la docencia. Y esa experiencia que yo tuve, mi trabajo era, fueron años de directora con grados, o de profesora con grados, en una escuela, en escuelas rurales del altiplano de Marquense. Estoy aquí con el propósito de compartir parte de esa experiencia, porque para compartir completamente esta experiencia, necesitaríamos muchísimo tiempo. Así es de que, jovencitas, yo espero que ustedes me hagan algunas preguntas sobre lo que en sí necesitan hoy, que yo les comparto. Bien, muchas gracias. Nos gustaría que usted nos narre un poco acerca de la experiencia como tal, y la manera en que usted asimilaba y trataba de sobrellevar cada una de estas vivencias. No fue fácil tomar decisiones de continuar un trabajo en un área como esa. A una edad muy joven, cuando yo inicié a trabajar, hace más de 40 años. Poco a poco me fui dando cuenta de la situación en la que vivía la comunidad, el desgobierno que existía en ese sector, en esa área geográfica. Yo empecé a trabajar en la finca donde nació Justo Rujino Barrios, posteriormente en otras comunidades rurales, que por situaciones especiales tuve que mirar de esa para otras, precisamente por el mismo problema del conflicto armado interno. Y como les repito, no fue fácil tomar la decisión. Tengo anécdotas del día en que yo dije tengo que hacer esto, que Dios me acompañe, si sobrevivo, pues Dios sabe si eso es lo que quiere para mí, que yo sobreviva, y después cambie todo esto a mi vida para bien, o si quedo muerta en algún lado, que Dios me acompañe para que esa muerte no sea tan dolorosa, que no vaya a haber tortura, que no vaya a haber violación. Yo eso le pedía al Señor de todo corazón. Y aquí estoy, aquí estoy. Mi familia no sabía nada porque yo tenía una gran necesidad de trabajo. Mi vida ha sido algo muy, muy especial y eso me hacía, me hizo pues vivir, enfrentar una situación. Y recuerdo que sí le comenté a una persona de la familia, y me dijo, regrese a trabajar. Entonces yo pensé, no entendió o no quiso entender. Ahí tomé mi decisión, no hay más remedio, tengo que regresar, y tengo que enfrentar eso. Y me voy a meter de lleno a trabajar por esta gente, sin importar mi vida, pero siempre poniéndome en las manos de Jesús. Pues empiezo a trabajar apoyando a las personas de la comunidad que eran descendientes de las encomiendas que le habían sido asignadas a los papás de Justo Rufino Barrios. En ese tiempo, ustedes recuerdan que están estudiando derecho, Justo Rufino Barrios les cambió el nombre por Mozos Colonos. Y tenían una partecita de la finca para sus viviendas, sin ningún tipo de asistencia social, médica, educación, absolutamente nada. 100% indígena de la etnia mami. Y cuando llego me dicen, señor, solo esperamos la venida del maestro que solicitamos, has venido tú, y ahora queremos que nos ayudes a eso. Nosotros no somos propietarios de la tierra, no nos dan educación, no nos dan servicio de salud, no nos dan absolutamente nada. Recuerdo que hubo una epidemia de sarampión y a diario veía el desfile de cajitas de niños al cementerio. Como pude ver, formaban en fila a los hombres de 18 años en adelante, el administrador de la finca. Escuchaba el eco de aquellos latigazos. Una mesa donde ellos tenían que pasar y poner su huella digital en lo que en aquel tiempo era un recibo. No había factura todavía, no existía la sala. Y esa mañana yo me fui a la fila y averiguar qué pasaba. Y me dicen, es que estamos poniendo la huella digital en un recibo, haciendo constar que nos pagan 25 centavos el jornal, pero no nos dan nada, ni nos dan comida. Y fui a hablar con el administrador que estaba allí precisamente, con un látigo. Y le hice ver que ese procedimiento no era correcto. Mire, me dice, usted también tiene que irse de aquí y no se esté metiendo en nada. Usted me tiene que dar las llaves del lugar donde está dando clases porque esto es una finca y no tiene por qué estar acá. Eso me llevó, me ocasionó problemas. Cada vez que caminaba, el señor me esperaba con un arma en el camino, apuntándome. Me tuvo con un arma acá también para que le entregara las llaves y ya no pusiera un pie en el lugar. Y yo seguí. Cuando la comunidad se dio cuenta, entonces le dijeron que para hacerme algo a mí tenía que matar a un montón de ellos primero. La comunidad se tornaba para unos estar conmigo todo el tiempo de clase, todo el tiempo que yo estaba en la comunidad para irme a traer a casa y para irme a dejar. Empecé a trabajar con ellos y me fui al bufete popular de Quetzaltenango. Me llevé a los líderes de la comunidad. Se inició un juicio para la expropiación de esa área de la gente. Duró más de un año. Se resolvió la situación. Hubo una venta a un precio simbólico. Pero fue un año tremendo para mí por el acoso y las amenazas de muerte. Ahí empecé a conocer a la guerrilla. Porque yo veía a veces a gente que seguía mis pasos y en alguna ocasión volví a ver, les decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me siguen? Y escuché varias veces esta respuesta. Compañera, no te preocupes, solo te andamos cuidando. Sabemos que es lo que estás haciendo y es bueno. Por eso te andamos cuidando. Pero para mí eso no era tranquilidad tampoco. Como les dije yo, con eso me comprometen más. Porque entonces, a la vista de los otros, yo ya no voy a estar apoyando a una comunidad, sino voy a estar apoyándolos a ustedes. Cosa que no es cierta. Pero bueno, por lo que ellos decían, pues yo tenía, yo estaba bien vista por el grupo de guerrilla. Se ganó el juicio. Hoy hay una comunidad linda ahí, próspera. Se ganó el juicio, pero el precio fue alto. Los dos abogados del UGT Popular, Rosalinda Cabrera y el licenciado Francisco Cajas de Quetzaltenango, Rosalinda Cabrera, que en paz descansen los dos, ella era de San Marcos, fueron asesinados. Yo no sé realmente si fue específicamente por ese caso o por muchos casos en los que ellos intervenían. Ahí me dio pánico hacia otra comunidad. En la comunidad no querían que yo me fuera, pero me dio pánico. Yo ya no dormí. Yo ya no tenía tranquilidad. También logré, bueno, los logros, logré una construcción de una escuela muy linda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Logré equipo a través de algunas embajadas. Yo iba a las embajadas. Yo no fui con el gobierno para la escuela y por eso se logró una construcción excelente, amplia y un equipo precioso. Lamenté haberme ido. Por eso, pero por mi vida, sabía que tenía que ir. Gestioné también asistencia médica, salud pública. ¿Cuál fue la respuesta en el puesto de salud del municipio? Ellos son indios, deje que se mueran. Peleé. Soy honesta, peleé. Me vine a la capital, puse una denuncia, fui al Ministerio de Salud Pública. Fui con el propio presidente, que no me dejaron entrar, pero yo llevaba un memorial y yo dije, este día va a ser el último, pero no, Dios me protegió. También, unos hombres atrás de mí, a mediación de la plaza central frente al palacio, volví otra vez. ¿Qué pasa? Compañera, tranquila. Sabemos a qué venís. Dios me puso enfrente a un joven que había estado de huésped donde mi abuelita aquí en Chiquindú. Él ni se imaginaba las condiciones en las que andaba emocionalmente. Me saludó muy alegre y todo. Me preguntó qué te hacía. Le conté a grandes rasgos y me dijo, ¿y usted dónde está? Yo trabajo en la valla y le conté que tenía problemas de salud en la comunidad, que no tenía asistencia, que no tenía medicamentos. No tenga pena, deme su dirección, yo le voy a mandar. Me mandaba cajas de medicamentos. Hablé con un amigo también de la familia que estudiaba medicina. Le conté la situación. Creo que ya van a empezar a llegar por primera vez a ese lugar, compañeros, a hacer su práctica. su EPS. Yo la voy a recomendar. Y así me aboqué a los practicantes y ellos me ayudaron a llevarle un poco de asistencia médica a la gente. Batallé por todos, realmente, pero valió la pena. La guerrilla detrás de mí y mi pena era el ejército. Mi mayor pena era el ejército. Cada vez que habían enfrentamientos, era duro. Cuando yo cambié de escuela, bueno, yo, perdonen, yo estoy avanzando, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta más específica. Bien, ¿podría compartirnos alguna experiencia en específico que usted aún recuerde y mantenga muy presente y que le haya marcado como persona? Hay muchas. Como docente, yo trabajé días con un soldado por ventana y con un soldado en la puerta de mi aula y con un soldado dentro del aula presionando a mis alumnos que temblaban que temblaban del miedo y algunos se orinaban del miedo. Yo veía correr el orín de ellos abajo del escritorio. Era duro, era triste. Y en algún momento hubo un oficial que de uno a uno nos llevaba a los maestros a la vivienda de la escuela a presionarnos que habláramos. ¿Cuál era el motivo? Que teníamos varios alumnos que eran hijos de guerrilleros del grupo denominado Organización Rebelde del Pueblo en Armas, ORPA. Ese grupo nació en San Marcos. Y los niños no hablaban, temblaban, lloraban y nosotros éramos un manujo de nervios también, pero teníamos que mantenernos firmes y ninguno habló. Pero se pueden imaginar ustedes que trato el que nos dieron. En una ocasión nos llevaron a todos los maestros, con todos los alumnos, al campo de fútbol de la comunidad. Nos hicieron que nos juntáramos todos, que nos pegáramos lo más que podíamos. Y lloraban los niños y uno, cuando vimos a un soldado con unos galones, un galón en cada mano, nos imaginamos lo peor, gasolina, gasolina. Y empezamos a rezar, empezamos a orar, los niños lloraban, prendidos, lo más que podían cada uno a su profesor o profesora. En ese momento se empezó, se escuchó el ruido del motor de helicópteros, cuando empezaron a sobrevolar sobre el campo. Yo solo recuerdo que conté siete helicópteros, pero que uno fue el que bajó. Los otros pasaron. Bajó alguien y un soldado, un oficial, y llama a uno del grupo que nos tenía ahí en el campo. y recibieron la orden porque en ese momento precisamente estaba la guerrilla tomando el destacamento militar de San Marcos y el Adolfo de Jol. y necesitaban refuerzos. Tenían que irse inmediatamente. Dios, todas las plegarias en ese momento las escuchó. Recordamos que corrieron los soldados y nos quedamos ahí en el campo en un show que ya podíamos dispersarnos y nos quedamos paralizados y no no reaccionábamos luego hasta que al ratón empezamos ya a reaccionar y dice un compañero Dios nos ha salvado porque lo que traían en los galones era gasolina. ¿Qué implicaba esta estrategia que ellos la tienen? Derramarnos gasolina y quemarnos a todos. Dios nos salvó. Hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas. Un soldado me corrió en alguna ocasión gracias a Dios no me alcanzó. En otra ocasión con los alumnos que eran hijos de guerrilleros y que sabían andábamos nosotros haciendo un intercambio deportivo con otra comunidad y en el trayecto de regreso también un grupo de soldados en fila cantando el himno nacional en la montaña entonces dice un niño no señor no 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 se preocupen vamos vetámonos acá a un medio ranchito que ellos hacen para cuando van a cuidar la milpa empezó a limpiar el suelo y yo dije ¿qué será que está haciendo? y todo después unas tablas metanse aquí nos metimos a una cueva de la guerrilla lo volvió a tapar y por una rendija de una tabla el niño veía si ya habían pasado si ya estaban pasando si ya no había peligro y entonces ahí salimos tuvimos un tiempo ahí miren jovencitas la situación fue dura y contarla realmente lleva bastante tiempo lo que yo pueda compartirles hoy yo creo que que si no va a ser todo por lo menos va a ser suficiente para que ustedes se den cuenta que lo que se vivió en aquella época y especialmente en el área rural fue algo sumamente duro quienes tuvimos la dicha de sobrevivir tenemos el deber no el gusto jamás va a ser un gusto pero si tenemos el deber de compartir para que ustedes como jóvenes piensen en que quieren un país libre de guerras libre de violencia pero que también quieren oportunidades de preparación oportunidades de trabajo y por eso acepté colaborarles hoy como les digo no es fácil no es fácil recordar que se ha trabajado como maestro rodeado de soldados no es fácil recordar que había mañanas que en lugar de soldados teníamos a la guerrilla en la escuela no es fácil porque se sentía un acoso la guerrilla descansando en el patio de la escuela unos cocinando otros lavando su ropa compañera no tengas penas solo estamos aquí descansando ¿cómo va a ser que no vamos a tener penales con ustedes aquí? teníamos un mimeógrafo manual donde reproducíamos era lo que hoy se le puede llamar fotocopia fotocopiadora este recuerdo una ocasión nos habían enviado del ministerio de educación unos cuadernillos así lo que es papel manila solo que tamaño carta ellos lo sabían nos van a dar compañeros nos van a dar esos cuadernillos y nos van a prestar el niño recuerdo que eso fue unos días antes de lo que nos pasó en el campo de fútbol antes de que tomaran el pol y el destacamento en esa ocasión porque lo tomaban constantemente y ahí ellos reprodujeron reprodujeron material unos boletines y se los fueron a tirar en una bomba casera como le llaman a los del pol y a los del destacamento no es bueno ni para los niños ni para los maestros trabajar en ese ambiente un ambiente de no libertad un ambiente de acoso un ambiente de presión pero en una ocasión alguien me dio una lección en pocos minutos me encontré en el camino a un guerrillero que iba leyendo un libro así tan tranquilo y yo me sentí pues como siempre nos sentíamos sobresaltada compañera no tengo y vio mi reacción no tengas pena no te asustes y a la conversación pues yo ya no había que decirle qué es lo que está leyendo recuerdo que me dijo el título pero ya no me acuerdo qué título mira me dijo todo esto es de historia de Guatemala la historia de tu país ustedes no conocen la historia de su país es importante que la conozcan lamentablemente yo me he dado cuenta que no es así y nosotros sabemos más de la historia de ustedes que ustedes mismos me dio esa gran lección y aunque a mí me gustaba leer realmente había leído poco de la historia de Guatemala ahí arranca mi inquietud por empaparme de todo lo que había en los libros y por eso siempre les he dicho a los jóvenes hay que leer hay que investigar hay que aprender para entender a esta Guatemala que me pudo nacer para entender por qué estamos como estamos para entender qué puedo yo hacer desde el aula donde estudio desde el lugar donde trabajo y desde mi familia desde mi barrio desde mi cuadro es importante conocer el lugar donde vivimos el lugar donde hemos nacido es importantísimo algo más Ligia personalmente qué consecuencias cree usted que trajo toda esta experiencia tanto en su vida personal como profesional profesional y también personal una mayor conciencia una mayor conciencia de nuestra realidad en mayor comprensión sobre nuestra realidad entender el por qué estamos como estamos me dio la capacidad de aumentar y de reforzar mis valores solidaridad servicio el quitarnos de los ojos todo lo que tenga que ver con discriminación pues no era discriminativa yo en sí pero esto como que vino a reafirmar aún más el que se debe de ser solidario sin importar quién es la persona que se debe de de servir sin importar quién es la persona esos valores y muchos otros como la honestidad la dedicación el esmero y yo les dije yo recuerdo que cuando recién graduada yo les dije a mis amigas yo tengo que enseñar con la verdad yo tengo que enseñar con la verdad y tengo que enseñar con lo que nos va a servir y aunque en esa época había libros prohibidos que hoy no lo son bendito sea y les digo no sólo era la biblia uno de los libros prohibidos sino también la patria del criollo esa era un libro prohibido masacres en la selva del padre Ricardo Falla era un libro prohibido y así había mucha literatura prohibida ¿por qué prohibida? porque dice la verdad y yo dije tengo pese a lo que esté pasando yo tengo que enseñar la verdad ha sido algo también que lo he llevado siempre y lo he realizado siempre consecuencias pues claro las consecuencias más grandes quedan en el alma allí quedan porque vas superando muchas cosas otras no las superas así tan fácil aún tengo un problema que no lo he superado cuando voy por la calle y escucho pasos atrás de mí yo me paro me doy la vuelta veo la gente si puedo me cambio de acera y si no espero que la gente pase me recuerda esos pasos de la guerrilla me recuerda esta presencia que a veces en el camino te encontraba soldado de este lado soldado de este lado tumbados en el suelo en la cara pintada y todos y con el fusil aquí dirigido a la persona que pasara al caminante que pasara y cuando veías a tu izquierda y veías a tu derecha esa posición de ataque era terrible era terrible entonces uno se quedó así como como muy temeroso como como desconfiado como mirando a todo tu alrededor por las mismas fueron años de vivir en esas zozobras donde oías un ruido y te tumbabas al suelo te pegabas a la pared porque eran las bombas que estaban explotando en un enfrentamiento pero aprendí mucho el sentido de comunidad porque nos unimos mucho los que nada teníamos que ver ni con el ejército ni con la guerrilla nos unimos demasiado nos llegamos a querer como familia nos reuníamos todos los días de cuatro y media cinco y media o seis menos cuarto de la tarde que había siempre toque de queda y a las seis ya nadie tenía que andar en la calle recuerdo que para no usar la luz eléctrica encendíamos una vela en el último cuarto de donde yo vivía y los que llegábamos en un círculo a hablar de la situación del día que había pasado a ver si estábamos cabales y quién faltaba ese día porque habían días que alguien se había desaparecido había días que en el grupo alguien se lo había llevado al ejército lo había torturado y a hacer oración y a pensar en algunas estrategias por lo menos para saber qué pasó con el otro y al final la oración una despedida nos abrazábamos llorábamos por si al día siguiente ya no estabas luego todos a la casa a resguardarnos por el toque de guerra pero aún así no estabas salvo cuando sentías ¡pum! en tu puerta que ya te la botaba el ejército tenés que salir a patrullar yo no deseo que nuestra juventud vuelva a vivir algo como eso jamás jamás en más de una ocasión vimos muertos como cuando su abuelo le echa polidola un nido de sonpocos y ves como amanece así ver muertos como decía una compañera hay que caminar sobre los muertos porque no hay camino y hay que hacerlo entre los cadáveres así se lo dijo algo más también como cambió o marcó su perspectiva de la vida el haber tenido esas experiencias tan cercanas a ese conflicto pues valorar la vida valorar luchar honestamente tratar de salir adelante ver que mi familia se superara y pues entender que el otro pueda necesitar de de uno ver que la vida pues esto me ha enseñado como les dije hace un rato a fortalecer mis valores a agradecerle a Dios día con día la vida y a valorar más a la familia y a entender que que no hay que conformarnos que siempre hay que seguir adelante que siempre hay que aprender que siempre hay que leer me cambió la vida porque digo yo el que no se prepara el que no lee con facilidad viene otro cristiano y queda todo con el dedo si todos los guatemaltecos quiéramos comprender esta situación yo creo que en lugar de agachar la cabeza con los derechos que como ciudadanos tenemos podríamos como pueblo trabajar para una mejora ser más conscientes a la hora de votar analizar el voto bien para concluir nos gustaría que usted comparta algún mensaje o reflexión para la juventud guatemalteca para que conozcan la importancia de que estudiamos acerca de la memoria histórica de Guatemala bien mi recomendación número uno para la juventud uno es la lectura la lectura en general pero específicamente por el tema que estamos abordando sería leer la historia de nuestro país en las diferentes épocas analizarla cuestionarla entenderla comprenderla e interpretarla que son procesos diferentes ello le va a a contribuir a crear una mejor conciencia de lo que es nuestro país y cuál es nuestro deber que deben de recordar siempre que la construcción de un país no está totalmente en manos de un gobierno cada uno de nosotros como ciudadanos tiene un deber entender que no nos vamos a sentar y a cruzar nuestros brazos a esperar a que papá gobierno lleve todo si todos hacemos nuestro mejor esfuerzo si cada uno de nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo vamos a ver un cambio vamos a ver un cambio por supuesto que el gobierno tiene una un rol muy importante también en el país pero pero nosotros también lo tenemos y nuestra juventud tiene que despertar y tiene que crearse esa conciencia que cuando lleguemos a un puesto bien sea como funcionario político bien sea un puesto de autoridad un puesto el más sencillo que sea en una institución en una empresa o en una empresa propia tenemos que hacer nuestro trabajo con honestidad con empeño con dedicación y actuar con justicia la juventud nuestra juventud debe conocer nuestro país debe conocer nuestras raíces tiene que identificarse y amar a su país nadie ama lo que no conoce y eso es muy importante que no vaya a suceder lo que sucede en Guatemala que posiblemente lo ignoran muchos guatemaltecos especialmente los de esta región en las áreas fronterizas de San Marcos y Guetenango fronterizas con México las como me refiero a las comunidades rurales alejadas a los poblados más grandes a las cabeceras municipales el 15 de septiembre izan la bandera de Guatemala hay dos astas y en la otra hasta izan la bandera de México ellos celebran la independencia patria pero celebran más la independencia patria mexicana ¿por qué? hablando con algunos una vez porque les apoya más les apoyan más las autoridades mexicanas que tienen cerca que nuestro propio gobierno necesitan un puente logran ayuda con las autoridades municipales más cercanas a su comunidad rural porque en Guatemala hay comunidades rurales que para llegar a ellas es más cerca ir a la vuelta por el sur de México que por nuestro propio país para que nos identifiquemos con nuestro país juventud tiene que conocer su país amar y no dejarse llevar por por lo que otro dice sino por lo que usted mismo ha comprobado sigamos adelante sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos hagamos lo que estamos haciendo con amor con mucho interés con mucho empeño con muchos deseos ustedes que están estudiando derecho subriñen las leyes por revés y derecho algún día si está en sus manos traten de que se hagan las enmiendas correctas a esas leyes traten de que esas leyes no sean ambiguas porque la ambigüedad es una enfermedad en todas nuestras redacciones en la normativa legal del país mucha ambigüedad salgan adelante con una visión de hacer las cosas bien porque es lo que se necesita en el país que nuestra juventud tenga ese deseo ese interés de hacer las cosas bien y cada cosa que hagan pongan en las manos de Dios también porque no podemos estar divorciados con Dios porque él es el centro de todo adelante conozcan para poder actuar y actuar bien pues agradecemos mucho su presencia durante esta entrevista un honor tenerla con nosotros y haber podido escuchar cada una de sus propias experiencias durante el conflicto armado interno que fueron 36 largos años que sin duda marcaron a Guatemala y principalmente a los distintos grupos étnicos muchas gracias por nada y quiero decirles también que de esos más de 36 años yo estuve un poco más de los 18 años en zona de conflicto fue una vida fue una vida así de que para mí ha sido un gusto poder ser útil para ustedes y para otros estudiantes les deseo lo mejor les deseo éxitos siempre sigan adelante muchísimas gracias por la invitación perdonen los momentos que realmente al recordar uno se quedará el 8 de agosto de 1983 Oscar Mejía Víctores quien era ministro de defensa dio un golpe de estado a Ríos Montt y asumió el cargo de jefe de estado y ministro de la defensa nacional Mejía Víctores consideraba de que el ejército y el estado no puede ni debe convertirse en defensor custodio protector de intereses particulares de un grupo durante su gobierno se continuó la lucha contra la insurgencia y la violación de los derechos humanos una de las principales acciones dentro del gobierno de Mejía Víctores dentro del ámbito político fue convocar una asamblea nacional constituyente para la redacción de una nueva constitución política en 1984 y el 31 de mayo de 1985 fue entregada al pueblo de Guatemala la nueva carta magna que sustituiría la constitución promulgada de 1965 entrada en vivo la nueva constitución Mejía Víctores convoca elecciones generales donde participan civiles con el fin de acabar con más de 30 años de regímenes militares el 3 de noviembre de 1985 los guatemaltecos participan en las elecciones para elegir al presidente donde gana el demócrata Marco Vinicio Cerezo sin duda alguna el conflicto armado y la violencia de estado se integró por el choque de distintos intereses globales y condiciones locales a través de ello se evidencian particularidades del conflicto como consecuencia de la guerra fría en Guatemala que se caracterizó por la legitimación de la violencia a través de la creación de grupos enemigos que incluyeron a movimientos insurgentes y pueblos originarios siendo estos últimos las mayores víctimas debido a la necesidad del estado por eliminar a sus componentes étnicos inútiles para sus lógicas capitalistas los grupos étnicos fueron quienes sufrieron mayormente las consecuencias del conflicto armado interno y la constante que siempre se presentó a lo largo de este conflicto fue el sufrimiento humano debemos de entender que es necesario que como país hagamos una retrospección a nuestra memoria histórica para poder sanar todas aquellas heridas que siguen abiertas y siguen siendo arrastradas por nuestra patria el conocimiento del conflicto armado interno permite que reconozcamos el impacto que tuvo estos acontecimientos en la memoria colectiva de la sociedad y como influyó en su desarrollo podemos utilizar el descubrimiento de estos 36 años de sufrimiento para hacer una reconstrucción del pasado e historia de los pueblos con el fin de renovarnos y evolucionar para que nuestra patria no vuelva a sangrar como empezó a hacerlo hace más de seis décadas atrás y y y y